Hace no más de cuatro o tres meses le dieron una noticia que cambió su vida completamente, ¿verdad? Él va a hablarnos al respecto y también de una iniciativa muy importante que tienen algunos compañeros de trabajo y también ciudadanos de Granada organizados que pretenden hacer una actividad este próximo fin de semana. Buen día, José Lenín. Nos acompaña también Domingo Centeno, gerente general del supermercado del Ejército y también el señor Armando Espinosa, locutor de una radio, Radio Bahía Azul. ¿Qué noticias te dieron en el mes de agosto pasado y de qué manera esto ha cambiado tus planes y tu situación familiar y personal? Sí, muy buenos días a todos. Primeramente, pues, darle gracias a Dios por la oportunidad que me está dando, ¿verdad? Un nuevo día, un día más de vida. Igual a ustedes como medio de noticia para darme la oportunidad de llevar el mensaje a la población, ¿verdad? Pues sí, el 3 de agosto de este año me diagnosticaron con insuficiencia renal crónica, definitivamente que fue algo que me sorprendió mucho porque siempre me considero una persona sana y en momentos que me dijeron eso, la verdad es que al principio no lo teme tan a pecho, pues al contrario, algo natural. Yo pensaba que era una enfermedad común, como todas las enfermedades que se dan, pero una vez que entré a Lenín Fonseca, me desahuciaron prácticamente y definitivamente, pues, que sí, caía en un estado de presión y me puse bastante mal. Pensaba que me iba a morir, pasé 15 días bastante fatal. Gracias a la misericordia de Cristo y al apoyo de mi familia, logré entrar a una terapia sustitutiva renal, que es el hemodiálisis. Logré conseguir un seguro facultativo, que es el que me está cubriendo la terapia actualmente y es lo que me mantiene estable, es lo que me mantiene estable, sí. De primas a primeras te dicen que estás desahuciado, en este momento estás casado, tenés hijos, ¿cómo ha cambiado esto tu situación familiar? Sí, claro, claro. Sí, estoy casado, me tienen cuatro niños, tengo una niña de un año y dos meses apenas, y la verdad es que por ellos estoy luchando mucho. Yo sé que ellos necesitan de mí y pues, estoy en la lucha. Sí, cambió completamente mi vida porque era una persona bastante activa. Por 23 años me desempeñé como socorrista voluntario en la Cruz Roja y hace ya como cinco años atrás venía ejerciendo prácticamente la misma función de ayudar a la población en casos de emergencia y desastre como miembro de la defensa civil en el ejército. Desgraciadamente pues no puedo seguir ya con mis funciones normales por el problema que tengo de salud, pero primeramente Dios pues y logre salir adelante. Una difícil situación y la salida tampoco es de lo más sencillo porque lo que de verdad puede salvarte la vida es un trasplante renal. Necesitamos con urgencia primero un donante voluntario que tenga tus mismas características y que pueda ser compatible con tu persona, pero además realizar este proceso en otro país porque la legislación nacional es como muy exclusiva. Incluso tenemos una exalumna personal que aprecio mucho que no ha podido realizarse esa operación aunque tiene un donante. Está con nosotros en este momento Domingo Centeno, compañero de labores de nuestro amigo José Lenín que va a hablarnos de una iniciativa y del llamado que estamos haciendo desde allá a la población nicaragüense. Buenos días. Sí, buenos días a todos los granadinos y al pueblo de Nicaragua. Nosotros somos un grupo que estamos ahí a la expectativa de ver casos así como el caso de nuestro amigo Lenín, José Lenín. Él está pasando a la semana tres hemodiálisis semanales y la idea de nosotros es que para el día sábado, pasado mañana, vamos a hacer un teletón, un ablatón ahí en el parque central de Granada. Lo vamos a realizar de las ocho de la mañana a las ocho de la noche. Ya tenemos bastante apoyo de personajes artísticos para hacer estatus culturales y vamos a movernos allá por toda Granada y con alcancía para todo lo que recaudemos le sirva a Lenín de un soporte económico para estarse movilizando porque la verdad es que la situación económica es dura, la movilidad de él, la hemodiálisis que se da. Es importante así hacer ver que el gobierno ya nos dio la mano, nos está brindando a través de links, nos está apoyando, pero andamos en la búsqueda del donante. Es duro pues la historia de José Lenín, la familia, pero nosotros los granadinos que nos caractericemos por estas obras sociales que se hacen. Esperamos que el día sábado nos apoyen a este equipo de trabajo que estamos haciendo para hacer una recolecta para José Lenín y que de esta manera él logre, pidiéndole a Dios también, conseguir el donante y que él se le realice esa operación que es muy importante para él. Gracias, Domingo Centeno. Armando Espinoza está con nosotros rápidamente. ¿Qué número y a qué dirección puede enviar cualquier tipo de colaboración? Bueno, la verdad es que pueden llamar al 8960-3720, para las personas que de hecho están preguntando o quieren hacer la donación. También tenemos el número de cuenta bancaria que es el número 10-025-85-28-8070. Este es el número de cuenta bancaria en Córdoba, en el BAMPRO. Pues quiero agradecerle en primer lugar a todas las personas que nos han facilitado dando las manos allá en Granada. Tenemos muchas personalidades del ámbito local y también gente que nos ha prometido ayuda a nivel nacional. Queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, sobre todo la presencia valiente de José Lenín, que esta mañana ha confiado en nosotros como medio de comunicación, como revista matutina, al servicio de nuestra comunidad. Queremos desearte sobre todo, bueno, que Dios te restituya esos ánimos, esa fuerza, porque la fe mueve montañas. Gracias.